Hola Youtube, semana 21 de embarazo de este cuarto bebé, veis que cambian las paredes, cambia el escenario, hemos realizado ya la mudanza paplona, os hablo más detalladamente de esto en el blog que acabo de grabar, os conto también las cositas del embarazo, todos los cambios que han ido aconteciendo esta semana, ahora me voy a centrar en enseñaros la barrigota, que tal va, ha crecido muchísimo, también creo que he crecido yo en completo, el peso no os lo voy a poder enseñar porque la báscula debe estar perdida en una de las miles de millones de cajas que tenemos por desembalar, ya os digo yo que a ojo más o menos en esta semana habré engordado como un kilo, puede ser, así que échale 46 kilos más o menos, que estaría ahora, vais a ver como está la tripita, allá vamos. Veis que está bien bien gordito este Yulen, le está poniendo su madre tremenda para estar de 21 semanas, ya tengo que inclinarme para mirar los pies, ya tengo que inclinarme para de 21 semanas está tripotota. Y así se ve, de 21 semanas está tripotota. ahora os voy a enseñar como queda de cerquita aunque ha tenido que haber mucho estiramiento respecto a la semana anterior de momento no tengo estrías crucemos los dedos porque con ningún embarazo me han salido a ver este porque me está poniendo más gordita que ninguno está claro que a partir de este punto de esta semanita ya tengo que ir haciendo contrapeso así está de gordito bueno la tripa durísima por ahí le vemos a Laia que está trasteando Laia te estás portando bien hazme un besito pocuchita dale un besito a la mamá dale un besito a la mamá ¿estás jugando con los DVDs? ¿de qué haces esto? esto es de Aymar son juegos de la Wii sí y aquí soy un poquito traste y estoy siempre recando las cositas que no son mías y que no me dejan porque no se enfada si le toca a sus juegos de la Wii porque se los va a rayar y a estropear no se no ¿eso no se topa? no no bueno pues eso la tripita de frente hasta un poquitín más que el ombliguito será donde llegue el útero muy bien pues así está voy a pasar ahora a medir la tripilla mire lo me da a ver qué diferencia hay con la semana anterior te dan la prueba de fuego esto ya no tiene dudas lo que diga el metro es un lugar crecido vamos a ver por su zona más gordita bueno pensaba yo que iba a ser más son 84 centímetros un centímetro más que la semanita pasada así toda la circunferencia en su zona más de choncilla igual es que me noto yo más llenita porque ha subido también bastante el útero y se da más esa sensación supongo que ya empieza a ocupar más a removerse un poquito así que ya me voy a despedir esta vez no toca esténita de la báscula como os he comentado yo lo voy a apuntar cerrando los 46 los 46